Saludos, aquí Fico Canjero de Cinexpress y vamos con el video review de la nueva película de Sony Pictures Jumanji Welcome to the Jungle, esta es la secuela al hit del 1995 que fue protagonizada por el legendario comediante Robin Williams, yo tenía 15 años, imagínense, está dirigida por Jay Kasdan, esto es una secuela está protagonizada por Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black, Kevin Hart, Bobby Cannavale y la película ocurre en 1996 cuando este jovencito encuentra este juego de mesa, el antiguo juego de mesa de Jumanji que se convierte y evoluciona a una consola, un antiguo juego de video y el muchacho se desaparece porque el juego lo chupa brinca 20 años más tarde y estos 4 muchachos jóvenes que están en high school, cada uno con diferentes personalidades está el atleta trigueñito que juega a fútbol, está el nerdo flaco y está la chica que es bien tímida y está la chica que es la cheerleader que se toma selfies y es bien popular en Instagram y los 4 pues están en detention y se topan con esta consola, con este antiguo juego de video de Jumanji y pues terminan siendo chupados al juego, pero lo chévere es que cuando entran a este juego cada uno pues tiene la personalidad del juego que escogió en el menú antes de comenzar el juego por ende, lo chévere es que el nerdo flaquito ahora tiene el cuerpo de Dwayne Johnson de The Rock el atleta de fútbol, el trigueñito alto que juega a fútbol ahora es Kevin Hart chiquitito la chica pues es que tenía que ser tímida, pues ahora es Karen Gillian y la chica que se toma muchos selfies y que es así, cheerleader pues ahora termina por sin querer siendo el personaje de Jack Black, o sea todos tienen su, uno es arqueólogo, el otro es un cartógrafo el otro tiene experiencia en combate mano a mano, o sea cada uno tiene sus cualidades y eso es lo que hace que la dinámica nueva esté bien chévere entre las cosas positivas definitivamente lo más chévere de Jumanji, esta nueva película, esta secuela es que coge el concepto del juego de mesa y lo echa para nuestra época que básicamente mucha más gente ahora juega videojuegos comparado a lamentablemente pues juegos de mesa y evoluciona el concepto y lo hace más atractivo para la audiencia de hoy día y creo que mayormente eso funciona porque la película es bien clever incluye detalles bien importantes para estos videojuegos, los últimos 20 años de videojuegos o sea tiene, incluye cuantos números de vida hay en el juego, los soniditos cada vez que pues uno regenera una vida o pierde una vida, de la manera que te salen los pop-up menus y también te sale el concepto que viene de RPG, o sea de las debilidades y las fortalezas de los personajes están bien chéveres, o sea que en cuestión de eso que hayan cambiado el concepto y lo hayan modernizado y que haya evolucionado pues creo que lo hicieron bastante bien y lo hicieron bastante chévere otra cosa es que la película tiene algunos easter eggs y algunas guiñadas al clásico del 95 de Rayne Williams pagando sus respetos y pues moviendo la historia pues ya a nuestra época, moviéndola hacia adelante al futuro por supuesto el cast es uno de los fuertes de la película también Dwayne Johnson trae de su carisma, Kevin Hart trae de su desmadre quejándose todo el tiempo como ya conocemos Karen Gillian es bueno verla en un papel que por fin tiene algo más que hacer porque a mí no me ha gustado ella mucho en las películas de Guardians of the Galaxy haciendo de Nebula para nada, así que por fin aquí sale ella y hace un buen trabajo el cual me gustó verla por fin en algo que sale hacia el frente y no se ve tapada como que por lo menos aquí se ve que brilla especialmente su personaje que pues tiene destrezas de combate y ella en la personalidad de la muchacha de High School es tímida ese contraste está bien chévere y puedes jugar con él bien chévere pero Jack Black es el que se roba la película Jack Black tiene que hacer toda la película de esta muchacha de cheerleader famosa en Instagram y de selfies y esta personalidad y el contraste tan y tan brutal que de verdad que se roba la película así que es uno de los mejores papeles que Jack Black ha tenido en buen tiempo y la acción está bien chévere, decente, nada del otro mundo pero la película está bien cómica y es más por la química del cast y por la dinámica de los contrastes, de las personalidades de la que llevan por dentro de la persona con el exterior de los personajes, los avatars dentro del juego entre las cosas negativas tendría que decir que el villano con tanto tiempo dedicado a los cuatro protagonistas usualmente el que pierde aquí es el villano, los villanos y pues aquí pasa lo mismo pero lamentablemente el actor, el muy bien talentoso actor Bobby Cannaval aquí es desperdiciado completamente desaprovechado en este villano súper genérico que básicamente lo pudo haber interpretado cualquier persona o sea, el talento de él definitivamente fue desaprovechado aquí definitivamente sus motivaciones son tontas, irisibles o sea, es un villano demasiado genérico también eso me lleva entonces al uso de CGI porque el personaje tiene que ver un poco con CGI y el CGI está chévere, all in all pero sí hay momentos que te sacan de la película porque los efectos visuales están bien flojos y se notan y ahí como que te sacan en momentos de la experiencia completa cuando de repente ves este CGI flojito y la realidad es que la película es rápida es chévere, los momentos más lentos son relacionados a los niñitos a los chamaquitos, perdón, a los muchachos de high school cuando llegamos a la isla por fin es que las cosas empiezan a correr diversión, comedia, chihichia, chihai y después termina nuevamente más lentito con los muchachos de high school, creo que la película fácilmente se lo hubiesen podido recortar 10 o 15 minutos la película hubiese sido aún mejor hubiese funcionado, el resultado final hubiese sido mucho mejor, pero esas básicamente son las cositas que pensé que no funcionaron o que eran o sea, negativas. En fin, Jumanji Welcome to the Jungle es una de las gratas sorpresas del 2017 está divertida, está cómica tiene a Dwayne Johnson con tremenda química con Kevin Hart Tiene a Karen Gilliam y Jack Black luciéndose y brillando y sobresaliendo con sus personajes Tiene acción decente, tiene el concepto del juego de mesa y jugar en equipo Para poder resolver el puzzle, o sea, poder salvar Jumanji y poder escapar nuevamente y regresar a casa Está ahí, pero lo modernizaron, lo trajeron hacia nuestra época, pidió el juego de video Los detalles, las características que vienen de un juego de video están ahí O sea, que hicieron un buen trabajo en hacer una película divertida, cómica para toda la familia Que todos puedan disfrutar, pero a la misma vez trayendo este concepto del 95 Pagando sus respetos a la película de Robin Williams y trayéndolo a una época moderna El cual pienso que funcionó y deja las puertas abiertas para poder hacer más aventura con este concepto Así que pienso que es una actualización que funciona Yo le daría 3 estrellas de 5 estrellas, se las recomiendo para toda la familia Vayan a verla, déjenme saber qué les parece, estrena este jueves 21 de diciembre en los cines de Puerto Rico Jumanji, Welcome to the Jungle, 3 estrellas de 5 estrellas, cómica y divertida Vayan a verla, déjenme saber qué les parece, suscríbanse al canal de YouTube Y hasta la próxima, nos vemos en el cine